En toda negociación debes identificar cuál es el problema real de tu contraparte, cuál es el dolor, dónde está el dolor, dónde está lo que a tu contraparte le molesta y está dispuesto a dar algo, a conceder algo, a trabajar para solucionar ese dolor. Bueno, te quiero mostrar, porque muchas veces si no solucionamos eso, si no nos damos cuenta cuál es el dolor real, cuál es el problema que tu contraparte está, vas a seguir tratando, vas a seguir presentando alternativas, vas a seguir de acá, de allá, de allá, pero no se avanza, y no se puede avanzar. El tema está en que tenemos que trabajar firmemente en resolver eso. En mi libro, en Nunca temas negociar, ahí te muestro cómo es que la necesidad y el problema trabajan juntos para identificarte, para vos poder comprender. Las personas, yo pienso en esto, si vos podés identificar qué le duele a tu contraparte, vos tenés la manija, vos tenés las, no es cierto, las de ganar. Todas las de ganar las tiene la persona que primero se da cuenta qué es lo que el otro quiere. Y el ganar-ganar es muy importante, queremos buscar el ganar-ganar, pero es distinto buscar un ganar-ganar donde vos sabés lo que vos podés dar y que no te abusen, que no te saquen ventaja, al ganar-ganar donde alguien te da lo que ellos deciden darte. Por eso, yo te quiero mostrar, ¿cierto? Entonces, acá, en mi libro, en el, en, como te mostraba, en Nunca temas negociar, en el capítulo 6, donde identificamos el problema, vos mirá lo que dice Albert Einstein, ¿no? Tenga que lo ponga ahí. Mirá lo que dice, dice, si tuviese una hora, ¿no es cierto?, para resolver un problema de mi vida, ¿no es cierto?, la vida de él dependería de ello. Albert Einstein lo dice, la vida dependería de ello, pasaría 55 minutos definiendo el problema y luego 5 minutos resolviéndolo. Ahí está el gran valor que tiene, que siempre debemos identificar, debemos trabajar en comprender al otro. Los grandes negociadores son los negociadores que van a entender qué le está pasando al otro, que van con eso. Y déjame, ¿no es cierto?, esto parece imposible, déjame te cuento una historia, ¿no es cierto?, donde vos vas a ver, este, y que probablemente vos ya la habéis visto, no sé si habéis visto esta película, ¿no es cierto?, al encuentro de Mr. Bank, ¿no es cierto?, este es la historia, la historia de Disney World, ¿no es cierto?, que Disney World está representado por Tom Hanks, ¿no es cierto?, y qué es lo que pasa acá, en esta historia, que es fantástica, es una de las mejores negociaciones que vas a poder ver, porque muchos hablan de películas de negociación, bueno, mira esta película y te vas a dar cuenta por qué, ¿no? Y voy a tratar de poner un corte al final, ¿no es cierto?, para que lo puedan ver, pero, este, el hecho, el hecho de esta película es que Disney trata de convencer por 18 años, hasta que finalmente convence a Mary Popper, la autora, a que haga la historia, ¿no es cierto?, que ellos puedan sacar esa película, cuando ella pone muchas condiciones, y van y vienen, y van y vienen las negociaciones, pero, durante la negociación, Disney World, Walt Disney, él se da cuenta del poder que tenía el entender el dolor de ella, el dolor de ella es que Mr. Bank es el padre de ella, pero ella no se lo dijo a nadie, entonces había momentos en que el padre de ella iba a quedar como medio ridículo, porque era alcohólico, porque tenía esto, y ella realmente lo amaba a su padre, porque sabía el amor que su padre tenía por ella, entonces, durante todo este momento, no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, hasta que, al final, después viene, y se ponen de acuerdo, y logran entenderse, ¿qué es lo que pasa en ese entendimiento? Es cuando Walt viaja a Londres, porque ella viene, están en Los Ángeles, trabajan, no se entienden, no se entienden, y se va de nuevo a Londres, ella, este, le iba ya muy mal financieramente, porque el libro no se vendía, y Walt Disney, él viaja allá, en el próximo avión le dice, mira, dice, yo también tuve un padre duro, qué sé yo, que todo esto, pero lo amo, esto, entonces, conectan con eso, ¿por qué? Porque Walt entendió cuál es el dolor de ella, cómo descubrir, cuál era el problema de ella, entonces, una vez que él conectó, entre personas, porque las negociaciones se dan entre personas, no entre compañías, entre personas, entonces, comprendelo al otro, es más importante que el otro te comprenda, a vos, comprendelo al otro, y trabaja sobre eso, una vez que el otro te comprenda, porque hay gente difícil, como el caso, ¿no es cierto?, de la autora de Mary Popp, es una persona muy difícil, nunca se casó, tenía un montón de cosas, tuvo un hijo, bueno, adoptó un hijo, o sea, tiene un montón, una vida muy dura, imagínate, durante la vida, ella salvó a la madre, que se estaba cometiendo un suicidio, o sea, es una persona brillante, maravillosa, pero tenía su forma de ser, y eso es lo que le había resultado a ella, entonces, vos fíjate como Disney, él se da cuenta, él la estudia, y entonces va, y se va, se va a Londres, y la convence, véanla, véanla, porque es toda una negociación, y entonces, lo que aprendemos de acá, es simplemente esto, uno de los puntos claves, de todo buen negociador, cualquier persona experimentada, en negociación, sabe, que al principio, vos tenés que comprender, vos tenés que ver la necesidad, esa necesidad, y el problema de la contraparte, ahí está, donde Walt Disney, comprende, y entiende, la necesidad del problema, no tenía, si bien ella tenía problemas financieros, en ese momento, Walt Disney, le estaba pagando, lo que sería hoy en día, casi un millón de dólares, para que le ceda los, los, el derecho, y de ahí, el 5% de lo que se gana, ¿no? o sea, eso es tremendamente, pero ella no estaba por el dinero, el dinero no era lo que le importaba, ella tenía un dolor, que cuando ellos filmaran el libro, ellos, el padre de ella, iba a estar, un poco, siendo un poco ritualizado, un poco, no iba a tener, no iba a tener una buena imagen, Mr. Bank, entonces, ella estaba muy preocupada, por ese tema, hasta que él, hasta, hasta que, Walt Disney, se da cuenta, viaja a Londres, después que ella se va, viaja a Londres, y le dice, mira, dice, vamos a tener en cuenta, esto, 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 yo también tuve un padre muy duro, mi padre hacía esto, y le cuenta la historia personal de él, ¿no? Es espectacular, por eso tienen que verla, pero ustedes, yo quiero que ustedes vean, cómo, cuando no descubrimos, el dolor de la contraparte, cuando no sabemos, cuál es, el problema, que realmente, estamos negociando, podemos perder, un montón de tiempo, dinero, este, un montón de contacto, un montón de cosas, pero no vamos a lograr ningún avance, el avance se logra, cuando nosotros, identificamos, qué es lo que le está doliendo, por qué le duele, ella quería, este, que el padre tenga un buen nombre, que el padre sea bien, bien visto, ¿no es cierto? Y ven, incluso si, si el padre había sido una persona, que, este, murió por, porque tomaba mucho, tomaba mucho, tenía problemas con el alcohol, entonces, para ella, ¿no es cierto?, incluso, en parte de la película, va a haber donde, hacen como, hacen bromas sobre el padre, y eso le ofende a ella, ¿no? Entonces, le ofende, dice, esto no es todo, esto no, esto no, esto no, esto no, y tira todo, ¿no es cierto?, todos los, los, los papeles, imagínense, en ese momento, era como tirar un millón de dólares, más el 5%, ¿no es cierto?, de toda la producción, o sea que, y los libros de ella, después que salió la película, se vendieron el triple, el triple lo que se habían vendido, o sea que, para ella fue un negocio espectacular, para Walt Disney también, fue espectacular, Mary Poppins, pero, Walt, ¿no es cierto?, el señor Disney, él le había prometido a sus hijas, que iba a filmar eso, que iba a hacer una película de eso, entonces, él estaba sumamente involucrado, con ese proyecto, él quería que sí o sí, este, lograr ir a la gran pantalla, de televisión, y ella, ella creía en el proyecto, le gustaba, pero no le gustaban las animaciones, que la sacaron, pero tampoco, tampoco le gustaba, era el padre de ella, ¿no es cierto?, al encuentro de Mr. Bank, porque el padre de ella, era un banquero, ¿no?, entonces, con esto, es uno de los mejores ejemplos, de toda negociación, cómo tenemos que prestar atención, quién es la persona, la personalidad, qué es lo que quiere, qué es lo que realmente está buscando, porque no te olvides nunca, y yo te lo muestro, ¿no es cierto?, en mi libro, no te olvides nunca, que hay mucha gente, que puede tener, que puede tener un montón de problemas, ¿no es cierto?, que puede tener un montón de necesidades, pero hasta que la necesidad no sea un dolor, a lo mejor no la quieras satisfacer, no nos olvidemos de lo que yo te digo acá, ¿no es cierto?, nada alienta más que tu capacidad de demostrar interés en el problema real de tu héroe, la contraparte es tu héroe, para que ésta responda, ¿cómo va a responder con sinceridad a tus preguntas de sondeo?, tenemos que hacer buenas preguntas, como las vas a ver en mi libro, en mi libro tienes más de 100 preguntas, para sondear, para averiguar, para ver cuáles son las inquietudes, qué es lo que la está frustrando, cómo podemos ayudar a esta persona, ¿no?, nunca temas negocial, búscalo en Amazon, está en Amazon, están todas Amazon de todo el mundo, que es la real forma de negociar, me encanta esto, porque aquí nos damos cuenta, como mucha gente cree, sí, yo entiendo la necesidad de la persona, y logro el acuerdo, mentira, entiendo el problema y logro el acuerdo, mentira, porque todos tenemos muchos problemas que no queremos solucionar, ella tenía un problema, el problema de ella, era que el padre iba a ser visto mal, iba a ser un poco ridículo, entonces eso le molestaba, entonces ahora te das cuenta, la ciencia, la estrategia que hay que tener, ¿no es cierto?, como tenemos que ser muy inteligentes, les invito a que la vean, tenemos que ser muy inteligentes en ver, y además de ver esta película, por favor, bajen esta hoja, acá tienen las 10 preguntas más importantes para prepararte en toda negociación, las tenés acá, acá abajo, ¿no es cierto?, no solo los invito a que vean esto, sino que bajen esto, y todos los martes nos reunimos a hacer el master class, todos los martes a las 6 de la tarde, ahora acá de Nueva York, en Estados Unidos, hacemos que son más de 100, 200 personas de todas partes del mundo, que nos reunimos totalmente gratis, pero a través de Zoom, por la cuestión de privacidad en preguntas, y todo eso, es una tensión nuestra del Instituto de Negociación de aquí, Estados Unidos, te felicito porque estás viendo esto, este tipo de esto, esto nos va a enseñar, mira la película, pues te va a enseñar más, y vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva, quiero ayudarte, ¿no es cierto?, aquí con la empática historia persuasiva, vas a poder comprender mejor, cuáles son los 7 pasos más importantes en toda negociación, comprender, planear, y cerrar, vamos ya mismo a ver, ¿no es cierto?, en otro video acá, otro video, para que comprendas más, y veas, ¿no es cierto?, y esta noche miras la película, un fuerte abrazo, vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva, y esta noche miras la película,